Hola, me llamo Manu. Llegué a Australia en octubre de 2019 y vine aquí a estudiar inglés. Estoy estudiando en la International House y vine a conocer YouTube y me ayudaron bastante con todo el proceso. Soy argentino pero vivo en Madrid. Melbourne es una ciudad muy cosmopolita, con una vida cultural enorme, con un montón de actividades, de bares nocturnos, con un montón de lugares a los que ir, con un montón de parques. Es una ciudad muy verde. Y bueno, la verdad que es una ciudad apasionante. Una costa muy bonita. Y bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que esté pensando en venir a Australia. Melbourne para mí es una gran opción. Bueno, yo vine aquí a estudiar inglés. Me quiero sacar el Cambridge. Y bueno, en unos meses ya tendría que hacer el examen. Y estoy cursando mi curso de inglés en International House. Bueno, si tengo que decir tres cosas de la escuela que son positivas, elegiría primero los profesores. Son muy buenos. Además, están siempre encima de ti. Intentan ayudarte. Si tienes alguna duda, siempre están dispuestos a responder. Incluso quedarse un poco más después de clase. Otra gran ventaja de la escuela es que está justo en el centro. Está cerca del Flagstaff Garden, que es donde estamos. El CBI. Y si tuviera que elegir un tercer factor importante, es el... En cuanto a precio, digamos, de las ofertas que hay. Es una de las mejores en relación calidad-precio. Bueno, yo estoy aquí trabajando como freelance para un periódico en España. Y bueno, fue una experiencia increíble. Porque bueno, normalmente yo como periodista en España estaba acostumbrado a trabajar siempre en español. Y bueno, ahora el tener que trabajar en inglés, pues es un desafío extra. Y bueno, muy interesante y muy apasionante. Sobre todo porque estoy en la otra punta del mundo. Y siempre, bueno, para el que siente pasión por esta profesión, el poder estar desde tan lejos publicando artículos y escribiendo historias es impagable. Es muy bonito. Bueno, esta experiencia me está aportando crecer desde un montón de puntos de vista. Estoy lejos de toda mi familia, lejos de todos mis amigos. Es mi primera experiencia realmente fuera de casa porque yo estoy viviendo en España, Madrid. Pero yo vine con nueve años desde Argentina. Entonces realmente esta es mi primera experiencia solo en un país tan lejano. Y la experiencia para mí, no me arrepiento de nada. Me parece una experiencia tremenda, espectacular. Y estoy conociendo un montón de lugares y de cosas y de gente que nunca esperé conocer. Bueno, el primer consejo que daría a una persona que va a venir a Australia o lo está pensando. Lo primero es que si estás en la duda, no lo dudes realmente porque es una experiencia increíble. Tirate a la piscina que aunque no lo veas hay agua. Y va a ser una experiencia increíble. Así que adelante, sé valiente y ven a pasar aquí una experiencia que nunca te vas a olvidar. Trae mucho dinero. Porque Australia la cerveza es muy cara. Dos errores que nunca volvería a cometer. Yo creo que cometer errores es parte del aprendizaje. Así que nunca tengas miedo a cometer errores. Gracias. 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 Gracias.